Hola, ¿cómo están? Yo soy Eder Emerson, bienvenidos a las Talk News. ¿Habían pensado en una nueva colaboración entre Supreme y alguna marca de comida? Vamos a tener un nuevo Travis Scott, un lanzamiento nuevo con Nike. ¿Y cómo está afectando el coronavirus a la cultura pop? Bueno, esto y más en las Talk News. Síganme, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que cada que estemos subiendo un video les avise la plataforma de YouTube. Comenzamos, vamos con las noticias. Si duda alguna, este lanzamiento se suma a la lista de colaboraciones polémicas que ha tenido la marca del Vox Logo de Skateboarding nativa de Nueva York por mil y un razones. Oreo, la galleta que hemos comido todos y que estamos siempre dispuestos a comer, se une a Supreme para traer esta colaboración bastante importante. Algo que no se esperaba, además de la misma colaboración entre estas dos marcas, es que el precio se estuviera elevando como lo ha venido haciendo a partir de algunas semanas que hemos visto las primeras imágenes. 21 mil dólares son los registros que se tienen de las ofertas ridículas que se han visto en algunos portales de venta. ¿Ustedes qué opinan cuando podríamos pagar 8 dólares, que es lo que se tiene previsto, que va a tener el costo del lanzamiento entre Oreo y Supreme? Ya también se han visto algunas réplicas, se han visto el paquete de tres galletas, va a venir en un formato más o menos de este tamaño. Tres galletas, color rojo, el logo de Supreme, varias estrellas alrededor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena pagar tanto por unas galletas Supreme? Comenten acá abajo. Se espera colaboración entre Fortnite y Travis Scott. Y es que a través de una cuenta de Twitter de un filtrador de esos que regularmente no se equivocan, pues pudimos enterarnos que existe una secuencia, un código que dice Travis Scott, que denota que existirá alguna colaboración entre Fortnite y el rapero del momento Travis Scott. Aún no se sabe de qué va la colaboración, pero recordemos que tuvimos una colaboración hace poco con Marshmallow y hubo un skin, además de un concierto que tú podías entrar. Entonces, bueno, lo que comenta el filtrador es que existe un código que dice Travis Scott, aunque la secuencia no ha sido encontrada. Podría estar escondida bajo un set-1 que se activaría en el momento que se haga alguna actualización. No se sabe a ciencia cierta, pero esperamos, esperamos que realmente hay un skin. Y quién sabe, no sé, a lo mejor un concierto de Astroworld dentro del mapa. ¿Ustedes qué opinan? Estaría bastante bueno. Yo seguramente esperaría la skin de Travis Scott con algún buen par. No sé, este último dunk que acaba de salir también hace unas semanas. El 22 de febrero tuvimos el lanzamiento sin aviso del Nike Dunk SB Low que ya lo estuvieron sacando. Si tú estás viendo este video en este momento, creo que ya el dunk ya salió. De hecho, este ya hubo algunas dinámicas en Lost Guadalajara, en Soul y en Alive y en Barrio Warrio. Para algunos de nosotros, bueno, fue imposible poder registrarnos y participar dentro de la rifa que se está dando para poder adquirir este par. 29 de febrero es la fecha oficial del lanzamiento de este nuevo par, esta nueva colaboración que pinta para ser una de las colaboraciones del año. Si no es que dentro de los que podrían postularse para el par del año, este par tiene algunas características importantes. Un pañuelo, unas agujetas que parecen de mecate. Véanlo ustedes, júzguenlo, júzguenlo ustedes mismos. ¿Creen que esta colaboración podría pintar para el par del año? Déjenlo ahí. Y es más, noticias de Fortnite a través de uno de esos mismos filtradores que nos dio la información de Travis Scott. Bueno, esta cuenta de Twitter nos dice que existen algunos nuevos gestos de sonido, algo que nunca se había visto antes en la plataforma de Fortnite. Y en otras noticias de YouTube, YouTube da de baja el video de la niña haciendo tarea. Sí, el video ya tenía 13 mil horas de visualización y 218 millones de vistas. Un stream que estaba desde hace bastante tiempo, ya era bastante conocido. El video de la niña haciendo tarea frente a la ventana con su gato, escuchando canciones de hip hop para relajarse y estudiar, fue bajado después de un aviso de YouTube que se le envió al propietario del canal, Chill Cow, quien después de que le avisaron, bajaron su canal, bajaron el video y se quejó en la cuenta de Twitter del mismo nombre, Chill Cow. Y pues bueno, las noticias no se hicieron esperar, las protestas tampoco y fuertemente juzgaron a YouTube, quien lo único que pudo decir fue, usted disculpe señor Chill Cow, le vamos a devolver su stream, le vamos a devolver su canal y bueno, pues ya continuó con el stream. Ya no van a seguir con las visualizaciones que tenía, pero bueno, ya está otra vez arriba. YouTube catalogó esto como un error y que estarían atentos para que esto no volviera a suceder. ¿Ustedes qué opinan? Usted disculpe señor Chill Cow, ahí está su stream, ¿creen que sea suficiente? Coméntenlo acá abajo. Vámonos con algo más de tecnología y es que los Studio Pods de Apple podrían ser una realidad para el 2020. Están pensando en reemplazar los AirPods 2020, la nueva generación, por una un poco más grande y más potente. Desde 2019 ya se había presentado la patente de unos audífonos de diadema con banda ajustable, pero no se presentó nada ni se anunció nada y muy posiblemente gracias a los analistas que han dicho que este año puede ser un muy buen año para poder presentar esto, que se llegue a una nueva generación de audífonos. Y es que también este rumor se refuerza después de que la lista de productos de Target apareciera unos audífonos de diadema con un precio aproximado de 400 dólares que después desaparecieron porque seguramente fue un error. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que se venga con estos Studio Pods, pero en marzo tenemos un evento con Apple donde se prevé, se van a presentar el nuevo iPhone, iPhone SE, y se va a presentar una nueva Mac Pro. Seguramente ahí, si es que se tiene programado algún nuevo audífono de diadema, como lo estamos pensando, bueno, pues posiblemente sea ahí cuando nos lo vayan a presentar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustan los AirPods como ya los conocemos? ¿O les gustaría algo un poquito diferente como los Studio Pods que se tienen previsto salgan próximamente? Déjenlo aquí abajo. Esta es una información importante para todos y es que hay que estar informados. Esta pandemia que se ha estado dando a partir de Asia, el norte de Europa, Italia, Estados Unidos, Brasil, y ahora México, Ecuador, bueno, pues este virus, coronavirus, ha estado afectando no solamente la parte médica, sino también ha estado afectando la parte deportiva y la parte de tecnología. Muchos eventos se han estado cancelando debido a las precauciones que se tienen que tomar para que esta pandemia no se haga más grande y nos llegue a afectar mucho más. Todo comenzó con el MWC de 2020 en Barcelona que se iba a celebrar. Ya fue cancelado. Los Juegos Olímpicos posiblemente también sean cancelados. El Games Developer Conference también ya fue cancelado. Algunos eventos que están posiblemente próximos a cancelarse debido a que algunas marcas ya se retiraron. Están siendo afectados. Esperemos que los Juegos Olímpicos no podrían ser pospuestos, pero sí cancelados. Es más fácil cancelarlos que posponerlos. Así que, bueno, estén al pendiente de todo esto. Tomen sus precauciones. No se desenformen. No necesitan cubrebocas. Lo que hay que hacer es lavarse bien las manos y estar al pendiente de las indicaciones que nos estén dando en general, en la televisión, en la radio, en el internet. Estén al pendiente. Y, pues bueno, esperemos que estos eventos no se sigan cancelando y que los Juegos Olímpicos, que es el evento de este año, 2020, bueno, pues no se vayan a cancelar. Sería la segunda vez que se cancela después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, cuando también le tocaba en esa época unos Juegos Olímpicos, celebrarlos. Entonces, esperemos que esto no suceda. Así que, bueno, estén al pendiente y seguimos con la información. Y en México vamos a celebrar el Sneaker Topia el 7 y 8 de marzo en Expo Santa Fe. 16 mil metros cuadrados de puro juego, puro tenis. Va a estar Lost, va a estar Super Fresh, va a estar Pompest Ritz, va a estar la Tienda del Niño. Van a haber varios lanzamientos. También va a haber, se espera un lanzamiento por ahí. Creo que va a haber un lanzamiento, no sé si de algo de Travis Scott. Podría ser, eso es lo que estamos pensando nosotros. También va a haber Custom de tenis. Van a haber algunas cuestiones de limpieza de tenis también. Zetangana, Jesse Vice, música, arte, sneakers. Bueno, ahí vamos a estar. Déjame tus comentarios, hay que organizarnos para tomarnos la foto, ver qué hacemos ese día. Y pues nada, me dio mucho gusto estar con ustedes. Quien quiera boletos, voy a estar regalando boletos en mi Instagram. Así que en este momento vete a mi Instagram en la última fotografía. Ponme, vamos a Sneaker Topia, hashtag, vamos a Sneaker Topia. Quiero boletos de etiqueta a dos personas. Y pues yo te regalo esos boletos para que vayas ese día. Recuerda suscribirte al canal, deja tus comentarios. Si este video te gustó, pues por favor, déjame tu subscribe aquí abajo. Activa las notificaciones para que cuando yo suba otro video, te esté avisando. Yo soy Edder Emerson, esto es For the Storm News. Espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!